Todos los mapas son complicados Pero hay algunos mapas que hay un patrón Que es, que coincide En todos los mapas, en algunos mapas, ¿vale? Hay un patrón, ¿qué? ¿Hay un barco? No, hay un patrón ¿Qué? ¿Que está Pablo Escobar? ¿Sabes? No, un patrón es que es una cosa que pasa en diferentes mapas, ¿vale? Entonces, depende del mapa Por ejemplo, en Miraje también pasa Coger la zona del medio es crucial Para los terroristas O debería ser crucial ¿Por qué? Porque si tú ganas la zona de medio Y te enfrentas en la zona de medio Puedes generar kills en la zona de medio también Pero sobre todo es que desde la zona de medio Puedes ir a cualquier lado del mapa Entonces, si te dejan coger la zona de medio ¿Vale? O les coges al equipo rival la zona de medio Y te dejan estar aquí dentro siendo terrorista Hay muchas dudas Muchos equipos que cubren defensivos Cubre un tío desde aquí estrafeando Un tío desde ahí en A Otro tío desde ahí, un tío por aquí controlando y tal Para avisar si viene en calle Y se enfrentan desde aquí Cubre esto y demás, ¿vale? Pero es una puta locura Porque puedes entrar tubos y B Puedes entrar calle en A Puedes incluso entrar calle A Y alguna ratilla por conector ¿Sabes? Puedes incluso faquear que entras en A Por medio y por calle Y entrar por tubos y por B Puedes hacer muchas cosas Entonces, hay... Hay varias cosas que te pueden venir bien O varios trucos para joderles en medio ¿Vale? Entonces, individualmente hablando Movimientos que puedes hacer tú Aunque te recomiendo, Sader Que juguéis con varios en medio Tienes que reforzar la zona de medio Eso es importante Si te pillan a ti solo Porque una de vuestras ásticas es Vas tú solo medio o el que sea Y ves que te cae el humo Y te lo van a pillar Ves que te cae el humo ¿Vale? Y que te lo van a coger Lo que tú puedes hacer, por ejemplo Lo que tú puedes hacer Es conforme veas que te cae esto A principio de ronda Es... ¡Pum! Meterte aquí Y quedarte aquí Te van a caer flashes Tienes que ser rápido para esquivar las flashes Pero lo bueno de esta posición Es que vas a hacer un kill o dos Antes de que te maten ¿Vale? Es lo bueno Esa posición es muy difícil Para... Para los terroristas Porque cuando salen por la zona de aquí arriba Cuando salen por la zona de aquí No se ve apenas ahí abajo Ahora porque el humo ha caído un pelín más atrás Pero no se ve apenas esta zona de aquí Tú ten en cuenta que el humo normalmente cae por aquí ¿Vale? Bueno, por aquí no Un poquito más atrás ¿Vale? O algo así Entonces cuando salen por la zona de aquí No ven bien esa esquina por el humo No te van a ver bien Y no te van a seguir apuntando ahí ¿Por qué? Porque tienen que mirar esto Tienen que mirar sacos Tienen que mirar cerca Tubos Y tienen que recorrer para pasar Y saltar Y limpiarse Aquí Entonces Si te piden a ti un poco despistado Y ves que te entran Y te cae el humo en conector Lo mejor que puedes hacer Lo mejor movimiento individual Es hacer así Es hacer así Intentar hacer un kill Con la M4 O sea, girarte No fumarte las flashes Hacer un kill Hacer dos Soltar la manguerita Y tal Y si te puedes escapar Pues te escapas Y si no te puedes escapar Pues intentas tirarte para sacos Y pides ayuda Intentas moverte para aquí Y pides ayuda Recargas Lo que te haga falta Juegas con la flash Y ya pues Avisas tus colegas Y ya pues Haces el tiempo que puedas Y todo el rollo ¿Vale? Si Si tienes algún compañero Que te ayude en la zona de medio Si tienes algún compañero Que te ayude algunas veces En la zona de medio Porque vais dos a medio Y demás Y justo os hacen también A principio de ronda Os tiran el humo Y os quieren coger Y os quieren coger La zona de medio Vale Lo mejor que podéis hacer En este caso Lo mejor que podéis hacer Es hacer un boosting Es rápidamente Si tenéis una WP Aunque con M4 También se puede hacer Es hacer un boosting Detrás del humo Te quedas aquí enganchado ¿Vale? Más o menos Estás así Y aquí obviamente Ellos no te ven Y fijaos Ves a los que salen También por coca Y vas a poder hacer Un kill o dos kills Si tienes M4 Vas a poder hacer kill Pero si tienes a WP Podrás hacer un kill ¿Sabes? Te agachas Te agachas El humo está ahí Entonces un kill Te agachas Para que no te vean Te levantas Puedes otro kill Y demás Incluso si tienes Buen ángulo Por tu colega Puedes ver aquí arriba También y tal Haces un kill o dos Y para atrás Y ya por lo menos Ya por lo menos Coño Has salido muy worth Si empieza la ronda Y sois uno más O dos más Deberíais ganar la ronda También Y podéis vender más medio Porque ya no es tan importante No pueden hacer tantas cosas ¿Vale? Por otro lado Si lo que queréis es Variar entre Oscar Dices Estas canciones Para jugar con el molotov Con el molotov de coca Para que no te puedan salir No puedan salir por ahí arriba Y luego pues os deberíais posicionar Pues del palo Un tío aquí Este si puede tener el humo Mejor ¿Por qué? Porque si por algún motivo No le estáis cubriendo bien O no asoman del todo ¿Vale? Realmente tenéis que estar Un tío pues en la zona de sacos Un tío en la zona de calle ¿Vale? Y un tío cerca del humo Cerca del humo Justo detrás del humo De aquí abajo Justo detrás del humo Para que no lo vean Que no se fume flashes Y tal ¿Vale? Entonces este tío Puede volver a recargar el humo Cuando se vaya a ir Por ejemplo Tenéis un humo más ¿Vale? Incluso desde aquí también Si salen por arriba Puede apoyar al de sacos Sin sufrir Pero es importante a lo mejor Que el de sacos se quede con el humo ¿Por qué? Por si algún motivo Un avispao Asoma por aquí Y no vea a nadie Asoma por aquí Y no vea a nadie ¿Vale? Como tú no lo ves Hasta que no te pasa un poquito más Puede ser que cojan Y directamente Cuando asomen Y no vean a nadie Te tiren el molotov Y después de tirarte el molotov Te busquen ¿Vale? En caso de que estés en sacos Entonces Por eso yo que te Que este Por eso yo que te guardes el humo ¿Por qué? Porque tú estás aquí Con el pixel más cerrado Que lo vas a ver cuando pase Te interesa este ángulo ¿Por qué? Porque cuando el tío llega a esta zona de aquí Es cuando se tiene que mirar También Bench Y en esta zona de aquí también La parte de abajo Y tú justo estás ahí Entonces Normalmente el tío Cuando asoma por aquí ya Asoma así No te ven sacos Y cuando asoma más Asoma aquí o aquí Y lo vas a pillar de primo Lo deberías pillar de primo Entonces Si por algún motivo Te tira el molotov Si tú tienes un humo ¿Vale? Siempre vas a poder apagarlo Y jugar también por encima del humo O jugar por encima de los sacos ¿Sabes? Siempre vas a poder tú tirarte El humo ahí Espérate que se vaya ¿Sabes? Siempre vas a poder apagarte Con un humo En plan Te tira en el molotov Tú estás aquí Te cae el molotov encima ¡Pum! Te lo apagas Y puedes jugar por detrás de este humo Apuntando arriba también Puedes jugar dentro de los sacos Si te da la gana Incluso subirte aquí a los sacos Y jugar aquí encima del saco Encima del humo Para cuando te vayan a pasar O abrirte un poquito más Y jugar por aquí ¿Vale? Para que no estés también tan jodido Incluso detrás O incluso Si le tiras el humo muy aquí También te puedes poner En la posición de aquí atrás Que he dicho antes Te puedes enganchar aquí Intentar coger este ángulo así Un ángulo así Es importante que el de los sacos Se guarde el humo Para intentar pues hacer tiempo Y que no muera Free Y poco más Y poco más Si sois tantos en medio Recargaros el humo O sea Recargados los humos de aquí Pegados en la pared Te los recargas Abajo ¿Vale? Apoyaros con flashes En plan si queréis recargar el molotov O lo que sea Este tío de aquí Si no ve a nadie Igualmente puede flashear Y con la flash de este Por ejemplo El de aquí asoma Pam Que no vea nadie Aunque sea un poco arriesgado Se puede recargar el molotov ¿Vale? Ya hacéis tiempo Este tío ya puede mirar puertas Se ve que no van a seguir medio Y como último recurso Pues a lo mejor Está este de aquí Que puede como he dicho Recargar el humo abajo ¿Vale? Puede recargar el molotov arriba Y hacer tiempo también Para que no salgan ¿Vale? Incluso puede llegar a apoyar a B Puede llegar a apoyar a B muy rápido Meterse una post flash aquí ¿Sabes? Y apoyar al DB Si le están entrando Lo que sea Ya está